¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En este video estamos jugando el juego YouTuber Soul Game 4. Bien, vamos a empezar. Podemos jugar, continuar y esperamos a que cargue. Nuestros amigos YouTubers disfrutan de un día muy tranquilo, no por mucho tiempo. Bueno, vemos que hay varios YouTubers y está el secuaz de Pixout acechándolos. Vemos a varios diferentes en diferentes situaciones. Y seguramente después van a estar todos. Vemos a Ibai, a Patorneado, Auronplay, creo que es Marconi. Estas chicas no sé quiénes son, pero bueno, no importa. Germán, de Chocas, esta creo que es Lina. A Patos, pues. Están todos juntos. Bueno, aparece Pixout. Hola YouTubers. Por sus caras de miedo veo que no se esperaban terminar aquí en una noche tan especial como lo es la noche de Halloween. Muchos de ustedes ya han sido mis víctimas, por lo que ya deben conocer muy bien cuál es la pregunta que deben hacerme. Bueno, ahí pregunta nada. Nadie. Bueno, entonces elegiré una voluntaria que ya haya jugado antes. Lina, por favor, el honor es tuyo. ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. Me encanta dar esa respuesta. En fin, ahora le diré las reglas. Cada uno de los 24 YouTubers aquí presentes se enfrentará a un peligroso villano de terror. Ganarán el juego cuando alguno de ustedes logre encontrar el trofeo dorado que está escondido en un lugar secreto dentro del juego. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Por favor, Windy, te escuchamos. ¿Qué sucede si nos rehusamos a jugar? Pues en ese caso el juego se cancela. Les ofrezco una disculpa y los regreso a todos, a sus hogares, como si no hubiera pasado nada. Solo estaba bromeando. No se alegre. Si se rehusan a jugar, eliminaré sus canales de YouTube. Twitch, Kik, TikTok, Instagram, Twitter, AhoraX, Facebook, Snapchat y cualquier red social que tengan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nadie pregunta nada. Perfecto. Me da gusto cuando las víctimas colaboran. Un momento. Me estaba olvidando de ti, pato horneado. Te quitaré tu núcleo de energía. Nadie debe tener ventaja en este juego. Bueno, le saca el núcleo de energía. Ahora yo me pregunto. ¿Serán capaces de ganar este juego para seguir generando el contenido que tanto les gusta a sus suscriptores? Ganar o perder, hagan su elección. Antes de que empiece el juego, quiero recordarte que aún no sigues a Mazniac en TikTok. La cuenta es tiktok.com slash arroba Mazniac o simplemente busca Mazniac. Siguiendo a Mazniac en TikTok será que es el primero en enterarte de mis juegos. Ahora sí que empieza el juego. Bueno, y ahí empieza el juego en sí. Tenemos este tablero en el cual tenemos que elegir a diferentes youtubers. Bueno, vamos a empezar con Windy Girl. A ver qué tenemos. Vemos que hay como una valija. Un maletín explosivo. Acá hay como un cetro con una nube. Bien, qué más tenemos. El control remoto de la mano mecánica. El efecto de esta pastilla encogedora solo dura 3 segundos. Bueno, qué más. Tenemos acá un balde que será con pintura. Pegamento. Y acá hay como una pista. Vemos que hay una patineta, un skate. Como una tabla. Vuela alguien adentro de una caja. Ya veremos qué es. Acá tenemos algo más. Un proyector holográfico con la imagen de Ari Gameplays. Bueno. No podemos agarrar más nada. Vemos que la chica se acuesta a dormir. Pasa de unos segundos. Y dice no logro considerar el sueño. Y acá me muestra unas notas musicales. Se ve que habrá que poner algo. Bueno. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ir a Ari Gameplays. A ver qué hay. A ver, acá incumplimos una escalera y una pala. Una escalera y una pala. Bueno. ¿Qué habrá acá? ¿Qué va a hacer? Creo que... Vamos a venir acá a ver qué pasa. Aparece este Harley King. Y nos pega un martillazo. Para derrotar a la malvada Harley Quinn. Deberás utilizar el martillo gigante en su contra. El engaño será útil. Bueno, no sabemos muy bien qué hacer. Así que bueno. Vamos a ir con Dross. A ver qué hay. Vemos que hay una tabla. Un árbol chiquito en el que se esconde. Y acá... Vemos que hay una tijera. Está Jason durmiendo. No vamos a ir porque nos va a matar. A ver qué más. Vamos a ir con Dallas Review. Vemos que... Conseguimos... Una pilota de báilbol. Venimos por acá y está este hombre lobo. No sabemos qué tenemos que hacer. Bueno. Dice... El hombre lobo no podrás derrotarlo. Una estrategia inteligente será fundamental. Lo que hay que hacer con el hombre lobo. Hay que hacer un pozo acá con la pala. Bien. Hacemos el pozo. Usamos la escalera para subir. Subimos. Venimos por acá. Y ahora que aparece el hombre lobo. Tomamos rápido la pastilla. Le ingerimos. Entonces pasa por encima. Y se cae en el pozo. Como no le da la luz de la luna. Claro. Tendría que haber sacado la escalera. Al hombre lobo no puede derrotarlo. La estrategia inteligente será fundamental. Le vamos a sacar la escalera. Así no puede subir. Venimos acá. Y hacemos lo mismo. Ingerimos la pastilla. Bueno. Se cae en el pozo. Y ahora queda cerrado. Y no puede salir. Y como no le da la luz de la luna. Dice, es el sonido de hechizo mágico. Me indica que el hombre lobo volvió a la normalidad. Estoy seguro que tiene algo para mí. Ayúdenme a salir. El tema de acá está la luna llena. Tenemos que buscar la manera de ocultarla. Conseguimos un skateboard. Un arbusto de utilería. Un trampolín. Y una caja de madera. Bueno. Vamos a usar la nube. El cetro de la nube. Para mover la nube. Hace como un ritual. Y vemos que la nube tapó a la luna. Entonces, venimos acá. Ponemos la escalera. Y ahora va a poder salir con seguridad. Porque no se va a convertir en lobo. Bien. Gracias, amigo. No sabe del alivio que siento de no convertirme en hombre lobo. Ya estaba aburrido de aullar toda la noche. No tiene nada que agradecer. Digamos que mi integridad física estaba en juego. Antes de irme a disfrutar de este descanso. Quiero entregarle uno de mis colmillos de hombre lobo. Me lo rompí cuando quise morder a una persona que resultó ser una estatua. Bueno. Nos entrega el colmillo. Vaya. No era necesario. Pero gracias. Bien. Bueno. Ahora me iré a comer una hamburguesa. Llevo muchos días sin probar bocado. Qué bueno, digo. Nos vemos, buen hombre. Bueno. Se va. Luego volvemos a agarrar la escalera. Con Dallas vemos que tiene un tilde. Así que ya hicimos todo. Vamos a ir con Lenay. Que no vimos que tenía. Conseguimos una moneda. Un tubo de helio. Un tronquito. Una fórmula de crecimiento rápido para vegetales. Un imán. Y bueno. Acá está Chucky. Dice. Ya era hora de que apareciera el Lenay. Y bueno. Claramente viene y nos ataca. Así que bueno. Ahora vamos a ir con Ari Gameplays. Venimos acá. Vamos a poner acá. El arbusto de utilería. Y vamos a poner acá el pegamento. Ahora. Nos vamos a esconder acá. Y vamos a poner el proyector en lo gráfico. Con la imagen de Ari Gameplays. No puedo ponerlo desde aquí. Bueno. Lo ponemos acá. Y nos escondemos rápido. Me viene a Harley Quinn. Dice. Algo anda mal. Este arbusto no estaba allí antes. Vamos a usar rápido la tijera. Bueno. No lo hice lo suficientemente rápido. Pero no importa. Ponemos el proyector en lo gráfico. Nos escondemos. Vamos a hacer preparada la tijera. Cortamos. Un poquito el pegamento. Se come el martillazo Harley Quinn. Derrotamos a Harley Quinn. Veo que eres muy bueno resolviendo acertijos. Si te está gustando este juego. Busca más niña en Google Play Store. Y encontrarás más de 50 aventuras como esta. Estoy segura de que te divertirás mucho. Con los juegos que más NEC tiene para ti. Bueno. Levantamos el arbusto. Vamos a poner acá el trampolín. Para pasar de este lado. Saltamos con el trampolín. Ahí está. Volvemos de este lado. Y encontramos varias cosas. Tenemos. Un ventilador muy grande. Un candado. El cetro del sol. Una pelota como de playa. La mano mecánica. Y un teclado musical. Un teclado musical. Claramente. Bueno. Creo que con Ari Gameplay ya estamos. Sí. Tiene el tilde. Yo creo que vamos a ir con Windy Air. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con Windy Air? Venimos acá. Vamos a poner el teclado acá. La mano mecánica. Antes de acostarnos a dormir. Lo que nos falta hacer es. Venimos a poner acá el imán. Y no sé si acá habrá que hacer algo. Sí. Acá vamos a poner. El skateboard. La tabla de madera. Y la caja. Ya está toda preparada la trampa. Venimos acá. Y acá. Ahora sí. Nos ponemos a dormir. Y apenas estamos acostados. Con el control remoto. Vamos a hacer que la mano mecánica. Toque una melodía. Una vez que se duerme. Venimos por acá. Bueno. Le vamos a tirar con la pelota de béisbol. Nos vamos de acá. Una vez que la chica se despierta. Venimos por acá. Y por acá. Mientras que reviene Freddy Krueger. Vamos a hacer que va a venir por acá. Pierde el guante. Y acá. Sin tener que ahí se tropieza. Venimos. Le cerramos. Y ponemos el candado. Y ya está. Derrotamos a Freddy. Bien. Venimos por acá. Y ya está. Bueno. No sé qué pasó. Apareció Luisito Comunico. Me parece. Venimos por acá. Por acá. Agarramos la mano mecánica. En realidad no. La tenemos que volver a poner. Nos volvemos a dormir. Le damos con el control. Para que aparezca el portal al mundo de Freddy Krueger. La chica cruza el portal. Agarramos la pelota. Y este muñeco. Bien. Venimos por acá. Y ahora sí. Agarramos la mano mecánica. Y a ver. Vemos que con Windy ya hicimos todo. ¿Con quién vamos a ir? Creo que con Dross. Sí. Bueno. Venimos con Dross. No. En realidad no. Vamos a ir primero con Luisito. Porque acá está este castor. Que lo vamos a necesitar. Un castor. Vamos a venir acá a ver qué hay. Bueno. Acá vamos a seguir después. Pero necesitábamos el castor. Para hacerlo de Dross. Así que venimos acá. Vamos a usar. La fórmula de crecimiento rápido para vegetales. En el árbol. Ahí está. Vemos que el árbol crece. Vamos a poner el castor. Ahí está. Vemos que el árbol lo ha debilitado. Sostenido por un borde nada más. Venimos por acá. Nos escondemos atrás del cartel. Tiramos la pelota. Bien. Vemos que Jason se va. Tiré la pelota. Pero tenemos 20 segundos para entrar en la casa. Y conseguimos este muñeco. Venimos por acá. Nos vamos de acá. Nos escondemos acá. Y bueno. Vemos que devuelve la pelota. Seguro que están jugando a la pelota cerca de aquí. Nos falta algo. No puedo usar el teletransportador ahora. Claro. Tengo que salir. Nos está faltando algo. Vamos a revisar. Creo que con Town. Con Town. No. Con Town no es. Con Gref. Será. Sí. Con Gref. Conseguimos esta soga. Vamos a venir después. Pero la soga la necesitamos para combinarla con el muñeco. Así que bueno. Volvemos a ir con Dross. Vamos a hacer la segunda parte. Antes tenemos que volver a agarrar la pelota. Vamos a volver a hacer lo mismo. Nos escondemos en el cartel. Tiramos la pelota. Y ahora cuando Jason se vaya. Lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el muñeco de Jason acá. Ahí está. Y nos vamos y ponemos la soga. Venimos acá atrás. Nos escondemos ahí. Jason devuelve la pelota. Y ahora cuando viene. Mi muñeco Carlitos. ¿Quién lo habrá puesto aquí? Vamos a tirar con la soga. Vamos a tirar el muñeco para atraer a Jason. Vemos que viene. Y le damos a Largo. Y con esto derrotamos a Jason. Bien. Venimos acá. Vamos a ver qué más conseguimos. Vamos a conseguir. Un grisete con una bola de hierro. Un afilador de cuchillos. Y esta piedra gigante. Que ya veremos para qué nos sirve. Bueno. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a ir con Lena. Bueno. Vemos que está Chucky. Bueno. Tenemos que hacer algo antes. Ya a la hora que aparecieras. Vamos a usar el centro del sol. Para que el sol se vuelva grande. Bueno. Vemos que se mueve el sol para el otro lado. La novia de Chucky tiene mucho calor. Dice. Empezó a hacer mucho calor. A abrir la ventana. Abre la ventana. Entonces vamos a venir acá. Y apenas aparece Chucky. Vamos a tirar la pelota de béisbol. Y le vamos a tirar a Chucky. Bueno. La chica se despertó. Le tiramos la muñeca. Entonces cuando sale la novia. Dice. ¿Qué haces con otra muñeca? Le tira un macetazo en la cara. Se asoma por el balcón. Y le tira todas las cosas. Y llévate todas tus cosas de mi casa. Bien. Y con esto derrotamos al Chucky. Vamos a agarrar. Este globo. Y. Este muñeco. El muñeco de Itaun Gameplay. Bueno. Lenay ya está. También tiene el tilde. Bueno yo creo que vamos a ir con Town. Con Town mucho para hacer. No tenemos. Vamos con Luisito. Ahora es con Luisito. Bueno. Venimos acá. Agarramos el dispositivo reproductor. De ronquidos. Salimos fuera. Vamos a ver que no se contamos acá afuera. Encontramos. Un cetro egipcio. Y. Un parchero. Bueno. Por la verdad con Luisito Comunica no podemos seguir. Pero vamos a venir con Gref. Porque el cetro egipcio. Lo vamos a usar acá. Se lo vamos a poner en la mano. A esta estatua. Para que se abra esta puerta. Subimos por acá. Y le colocamos el cetro. Ahí está. Y se abre la puerta. Venimos por acá. Agarramos esta varilla de madera. Larga y resistente. Acá hay una caja. Esto. Es una película vieja de los años 80. Que se llama Hellraiser. Aparece este personaje. Y nos mete dentro de la caja. Para derrotar. Anuelo a Doping Head. Necesitará extenderle una trampa a distancia. Y la ayuda de un aliado. Bueno. Por ahora no podemos seguir. Pero venimos acá. Conseguimos. Una alfombra de color verde. Y una aceitera. Aceita. Subimos por acá. Pero no podemos hacer nada. Con Gref. No podemos seguir todavía. Vamos con Town. A ver. Lo que vamos a hacer con Town. Es lo siguiente. Primero hacemos un pozo con la pala. Bien. Después. Lo que vamos a hacer. Es. Combinar esto con esto. Nos vamos a tapar acá. Vamos a poner esto acá. Vemos que Slenderman viene. Mientras está distraído. Le vamos a poner esta bola. Claro. Que no se cae. Tendríamos que haber puesto aceite. Para derrotar al termible Slenderman. Deberás recurrir al camuflaje y al engaño. Utilizar algo pesado. Utilizar algo pesado será de gran ayuda. Hicimos casi todo bien. Tanto poner aceite. Ahora sí. Venimos acá. Nos tapamos. Ponemos el perchero. Con un bonito de tabla. Cuando viene Slenderman. Le colocamos la bola. El grillete con la bola. Lo empujamos. Y se cae al vacío. Derrotamos a Slender Guy. Bien. Aparecieron. Algunos nuevos. Y Juan Guarnizzo. Bueno. Tema. Primero voy a cruzar el precipicio. Creo que lo cruzo con esto. Sí. Bueno. Vemos que Town toma carrera. Y va a usar el palo como garrocha. Salta. Y acá hay un señor con cara triste. Hola amigo. Hola Town. ¿Quién eres? Soy Brandon. Cuadros Gutiérrez de México. Mucho gusto a Brandon. ¿Por qué estás triste? Lo que pasa es que mi perrito Bob se ha perdido. ¿Cómo sucedió? Estaba conmigo pero me distraje un segundo y ya no estaba. Sospecho del malvado Pixau siempre está siendo de las suyas. ¿Y cómo es tu perrito Bob? Es blanco, pequeño, peludito y con rizos. No te preocupes Brandon. Estoy seguro de que pronto lo encontraremos. Gracias por el apoyo. Bueno. Este muchacho mexicano. Un saludo a todo México. Este. Hay que encontrarle el perro porque está triste. Conseguimos un yunque. Una soga larga. Y esto es una máquina como de imán. Un imán electromagnético. Bueno. Ahora vamos a ir nuevamente. Bueno. Contado nos va a faltar entregarle el perrito. Vamos a ir con... ¿Qué me faltaba? Luisito. Venimos acá. Vamos a poner el yunque acá. Está muy alto. Ponemos la escalera. Subimos. Colocamos el yunque y la soga larga. Pero nos falta algo. Así que vamos a venir acá. Vamos a ir con Magic Mambo. Vamos a agarrar esta caja y esta anguila eléctrica. Venimos acá. Está este payaso. Bueno. Hace como un espectáculo. Me hace como un espectáculo más. Me hace como un aplaude. Me hace como un aplaude de vuelta. Bueno. Vuelve a aplaudir. Nos pide que le demos algo. Le gusta una moneda. Le gusta la moneda. Abre la bolsa y nos pega un martillazo. Para derrotar al malvado payaso mismo. Deberás recurrir a la distracción. Al engaño. Y a la rapidez. Bueno. Después vendremos. Vinimos acá. Porque. Para hacer lo de Luisito. Necesitábamos esta anguila. Tenemos casi todo preparado. Ahora venimos acá. Tomamos la batería. Suena el teléfono. ¿Aló? Hola Luisito. ¿Quién habla? Eso no importa mucho ahora. He visto en tus videos. Que te encanta viajar mucho. Si. Si no me dice quién habla. Voy a jugar. No cuelgues. Por cierto. Esa camiseta celeste. Te queda muy bien. ¿Me está observando? Así es Luisito. Y por tu bien. Será mejor que no cuelgues. Y escuches lo que voy a decir. Voy a llamar a la policía. La policía tardaría 10 minutos en llegar. Y yo estoy solo 10 segundos. No tendrías opción. ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. Y yo haré una pregunta. Si respondes correctamente. Cuelgo y te dejo en paz. Y si respondo mal. Créeme que no querrás saberlo. Bueno. Aquí va la pregunta. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel? Francia. Estoy seguro. Muy bien Luisito. Ahora vamos con la segunda y última pregunta. La más importante. Dijiste que solo sería una pregunta. Cambié de opinión. Ahora escucha con mucha atención la pregunta. ¿Por cuál de las dos puertas quieres que entre? Acá hay que elegir la última. No. La segunda. Por la puerta. No. La primera. Por la puerta principal. Por la puerta principal. Pues eso es ordenes. Bueno. Va a venir por la puerta principal. Lo que tenemos que hacer es venir acá. Tirarnos a la fileta. Y rápido. Igual le faltó algo. Dice para derrotar al mago de Godfake. Le va a extender una trampa acuática. La rapidez al nadar sea muy importante. Bueno. Vamos de vuelta. Porque acá algo me faltó. No sé si no me faltó acá poner aceite. No. Creo que no. Bueno. Vamos de vuelta. Cuando agarramos la batería. Suena el teléfono. Pasamos esto porque ya lo vimos. Hay que elegir la primera opción. Por la puerta principal. Primero que se lo decidimos. Seguimos rápido. Vamos rápido a la pileta. Nadamos rápido. Hay que tomar la soda. No sé si no. Me parece que tengo que tomar la mano mecánica. Creo que le voy a poner la mano mecánica. Si era arriba que la tengo que poner. No. Hay algo que me está faltando hacer. A ver quizás. Es la mano mecánica que la tengo que poner acá. Si era la mano mecánica. Ponemos la mano mecánica. Y no sé si hay que poner aceite. No. Bueno. Vamos a probar entonces. Apenas estemos nadando. De ahí. La mano mecánica. Pasamos todo esto rápido. Por la puerta principal. Estuve eso en orden. Salimos. Nos tiramos al agua. Nos atendimos la mano el control. Le damos a esto. Listo. Salimos. Y rápido tiramos la anguina. Pero no llega a tirarla. Bueno. Igual ya lo tenemos. Lo que faltaba es tirar la anguina eléctrica de la pileta. Por la puerta principal. Salimos. Nos metemos en el agua. Llevamos a la mano mecánica. Y vamos a tener esto preparado. Y lo tiramos a la pileta. ¿Y por qué no lo tiras? Bueno. Más rápido. Por la puerta principal. Salimos. Nos tiramos al agua. Usamos el control remoto en la mano mecánica. Y tenemos preparado esto. Y lo tiramos. Ahí está. Lo doy un montón. Pero lo pude hacer. Hay que hacerlo muy rápido. Derrotamos a Goffrey. Bueno. No sé qué me falta hacer acá. Claro. Esto era para agarrar la batería. Creo que con Luisito. Ya estamos. Bien. Vamos a ir con Juan Guarnizo. A ver qué tenemos que hacer. Creemos que hay un perro. Que nos lo había pedido el chico de México. Acá tenemos un pincel. Y tenemos una pita. Bueno. A ver. La puerta está cerrada. Así que no podemos acceder. Vamos a ir con Town. Le vamos a enterar el perro al chico. Brondon. Estoy seguro de que este es tu perrito Bob. Coincide con la descripción que me diste. Muchas gracias Town. No fue nada. ¿Cómo puedo agradecerte? Pues. Estoy seguro de que necesitaremos ayuda para derrotar al malvado Pixau. ¿Qué tal si nos acompañas? Claro. Yo les ayudaré. Bueno. Viene con nosotros. Y con Town seguramente ya terminamos. Perfecto. Bueno. No sé si no tenemos que ir con Magic Mambo. Bueno. Acá vamos a poner la mano mecánica. Vamos a inflar este globo. Un globo con cara de payaso malvado. Lo inflamos con el helio. Le ponemos el cordel. La pita. Se lo ponemos a la mano mecánica. Venimos por acá. Igual todavía. Todavía no. Todavía me falta. Bueno esto lo vamos a pasar. Y me faltan cosas. Así que no. Me apure a venir acá. Vamos a tener que ir. Bueno. Con. Con Magic Mambo todavía no podemos. Eh. A ver. ¿Será con Gref? Debe ser con Gref. Bueno. A ver. ¿Qué hay acá? Claro. Es con Gref. Vamos a poner este imán electromagnético acá. Después. Vamos a poner al chico acá arriba. Antes debemos hacer algo. Primero hay que prender el imán. Ahí está. Ponemos al chico acá. Antes debemos hacer algo. ¿Qué será lo que debemos hacer? ¿Qué será? ¿Qué será lo que debemos hacer? A la roca. A la roca. Ahí está. Ahora ponemos al chico. Acá. Y le vamos a decir. Brandon necesito que hagas algo. Claro lo que sea. Cuando veas que el malvado Pinhead se pega al electro imán. Tú empujarás la roca con todas tus fuerzas y lo aplastas. Entiendo Grefg. Puedes confiar en mí. Bajamos por acá. Venimos por acá. Y ahora sí. Vamos a darle a la caja. Deja el riser. Para que salga Pinhead. Como tiene la cabeza así en el caos. Lo va a traer el imán. Y el chico. Lo va a meter la roca. Y ya está. Se terminó Pinhead. Derrotamos a Pinhead. Bien. Bueno. Subimos por acá. Muchas gracias Brandon. Lo hiciste muy bien. No fue nada Grefg. Fue un placer ayudar. Más bien. Más bien ahora debo ir. Me tengo que estudiar para mis exámenes de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Eso suena muy bien. Gracias. Nos vemos Grefg. Nos vemos Brandon. Bueno. Ya está. Ahora. Donde estaba la caja de Hellraiser. Tenemos. Esta pintura marrón. Ponemos la brocha con pintura. Y vamos a pintar el maletín explosivo. Ahora es de color marrón. Y ahora sí podemos ir. Con Magic Magmo. Porque. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir acá. Bueno. Vamos a hacer el truco. Y qué sé yo. Magic Magmo Claude. Le vamos a dar el control remoto. Para que. Bueno. Me retrasé. Me retrasé. Me va a pegar. Pero bueno. Lo que teníamos que hacer. Que. Lo tengo que hacer más rápido. Es darle al control remoto de la mano mecánica. Vamos a tenerlo preparado. Bien. Aplauden. Le damos al control remoto. Sale volando el globo. Y claro. Me faltó hacer algo. Bien. Me olvidé. Que al globo le tenemos que poner el tronquito. Como para que se mantenga a una determinada altura. Ahora sí. Vamos a poner que esto pase rápido. La actuación del payaso. Le damos al control remoto. Sale volando el globo. Y ahora. Qué pasó. Seguido bien. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer un poco más rápido. Vamos a estar preparados con el control remoto. Así apenas aparece. Ahí está. No entiendo qué pasa. Ah. Me falta el ventilador. Claro. Claro. Me falta poner el ventilador. Por eso. El globo se va para arriba. Ponemos el ventilador. Ponemos la batería. Lo enchufamos. Y lo encendemos. Y ahora sí. Bueno. Esperamos que el payaso haga la actuación. Vamos a estar preparados con el control remoto. Ahí está. Ahora el globo va a venir para donde está el payaso. El payaso le encanta el globo. Aprovechamos que está dado vuelta y cambiamos el maletín. Qué lento que estoy. Bueno. Vamos a hacerlo más rápido. Bueno. Venimos por acá. Ahora después de la actuación le vamos a dar el control remoto. Bien. Ya te preparó el maletín. Ahora cuando se da vuelta. Cambiamos el maletín. Vamos a tener que preparar la moneda. Le entregamos la moneda. Le entregamos la moneda. No le gusta. Y cuando haga el maletín. Le explota en la cara. Derrotamos a Terrifier. Bueno. Todo esto desaparece. Ponemos el sistema remoto. Y aparecieron personajes nuevos. Bueno. Acá hay varias cosas. Tenemos. Una llave. Una llave. Un globo pequeño. Y. Pintura roja. Bueno. Creo que con Magic Magmo ya estamos. Bueno. Vamos a ir con. Eh. Con Auron. A ver qué hay. Bueno. Vemos que hay unas tapas de alcantarilla. Para abrir la etapa de alcantarilla. Necesito una llave especial. Miramos para arriba. Y vemos que está acá la chica esta. Si venimos acá. Nos va a atacar. Anabel. ¿Me esperabas? Claro Auron. Te cuento que. Ya encontró el vestido de novia perfecto. Para nuestra boda. ¿Boda? ¿Casarnos? ¿Matrimonio? Por supuesto Auron. Pronto seremos marido y muñeca. No te quedes callado. Entiendo que estés emocionado. Pero dime algo. Tu silencio me demuestra. Que no quieres casarte conmigo. Lo lamentarás. Bueno. Le pega un tortazo en la cabeza. Y se lo lleva. Para derrotar a la malvada Anabel. Deberás tentarle una trampa. Y recurrir al engaño. Bueno. Vamos a seguir con él bien más. Vamos a ir con. Mister. Con Fernan. Bueno. Vemos que acá tenemos. Un cilindro de vidrio y rompible. Una estructura metálica. Bueno. Acá hay varias cosas. Pero hay una línea. Así que no la vamos a pasar. Acá vemos que hay una nube. Usamos el cetro de la nube. Para que la nube se corra. Y la nube está. Por arriba de. De donde está Pennywise. Que lo vemos acá escondido. Bueno. Que vamos a hacer. Vamos a ir. Con. Mister Beast. A ver que hay. Acá vemos que hay una cámara de fotos. Bueno. Mister Beast se sube por acá. No puede hacer nada. Acá creo que va a esta estructura. Efectivamente. Bueno. A ver esta puerta. Se abre la puerta. Dice. Sintoniza el canal 12. Y algo será revelado. Pero antes. Vamos a agarrar esto. Bueno. Vamos a poner el canal 12. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno. Vemos que sale. Una chica. De dentro del pozo. Deberás evitar que Samara despierta. Lo pasamos muy mal. Bueno. Con Mister Beast por ahora no podemos seguir. Vamos a ir con PewDiePie. Bueno. ¿Qué hay acá? Por fin llegas PewDiePie. Mi cuchillo y yo estábamos muy aburridos. Ahora sería bueno que digas tus últimas palabras. Es el protocolo. Tú sabes. Dice. Disculpe usted. Creo que se trata un malentendido. Bueno. La clave para derrotar a Jeff The Killer será su cuchillo. Un aliado podría ser de utilidad. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar el afilador de cuchillos con el trineo. Ponemos esto acá. Lo empujamos. Queda ahí. ¿Qué más tenemos que hacer? Cuando se dé vuelta vamos a tener que hacer algo. Pero no sé qué será. Bueno. Por ahora nada. A ver. Vamos a ir con Marconi. Con The Marconi Games. Tenemos. Una ardilla prehistórica. Bueno. Creo que era algo que necesitábamos para PewDiePie. Bueno. Venimos acá. Ahora que nos va a atacar. Por fin cedas. Mi cuchillo. Ya estábamos muy aburridos. Ahora sería bueno que digas tus últimas palabras. Es el protocolo. Tú sabes. Y nos aparece esta tercera opción. ¿Piensa atacarme con ese cuchillo? Pues sí. Es el único que tengo. Disculpe el atrevimiento. Pero su cuchillo no parece que estuviera muy afilado. Mi cuchillo no parece afilado. Qué extraño. Lo afilé no hace mucho. Igual me falta algo. Yo me dedico a la fabricación de cuchillos. Y puedo decirle que a su cuchillo me falta filo. Bueno. Da igual. Porque no tengo cómo afilar mi cuchillo. ¿De casualidad eso que está allá no es un afilador de cuchillos? Pues sí. Eso parece un afilador de cuchillos. No me explico cómo llevo allí. ¿Sería tan amable de esperar aquí mientras afilo el cuchillo? Con toda confianza caballero no me moveré de aquí. Ya quisiera yo que todas mis víctimas colaboraran de esa manera. Ya regreso. Se fue. Acaba la ardilla. Pero no tiene ningún incentivo. Así que nada. Ahora el cuchillo está afilado. Ya no tiene ese escapatote. Bueno. Me quedó por agarrar. Creo que lo tenía acá. Claro. Primero tengo que ir con esta chica. Primero tenemos que resolver esto. Lo que pasa es que me está faltando la llave. Así que tampoco puedo ir. Lo pasé rápido porque todavía no la puedo resolver. Entonces tendríamos que ir con alguien más. O sí con Fernanfloo. A ver si me faltó algo. Fernanfloo no. Con Juan Guarnizo. Ah, claro. Con Juan. Acá tenemos la llave. Podemos abrir. Entonces venimos acá. Y acá encontramos una llave para abrir alcantarillas. Después vamos a ir con Juan Guarnizo. Ahora vamos a ir con Auronplay. Porque si yo miro. De este lado está la alcantarilla. Yo lo que tengo que hacer es. Este globo lo voy a llenar de aceite. Y lo voy a tirar acá. Ahí está. Sí queda aceitado ahí. Esos pájaros siempre andan haciendo de las suyas. Bueno. Con la llave vamos a abrir la alcantarilla. Bien. Vamos a descender. Bueno. Acá encontramos. El cetro del rayo. Una caja de colores para dibujar. Venimos por acá. Una pita. Nos asomamos por acá arriba. Y. Vamos a usar nuevamente la llave. ¿Cómo es que no la tengo? Si la voy a tener que usar la llave. Lo empujo directamente. Ah, no. Lo empujo directamente. Bueno. A ver. ¿Qué tengo que hacer acá? Vengo para abajo. Coloco el cilindro acá. Y. Venimos por acá. Y por acá. Y ahora cuando la chica nos hable. Le vamos a decir que le vamos a sacar una foto. Por fin ya has estado impaciente. Te cuento que ya encontré un vestido de novia. Esto ya lo habíamos leído. Le vamos a sacar una foto. Claro. Acepto casarme contigo, Anabel. Pero antes puedo tomarte una foto. Con ese vestido te vas radiante. Me sorprende, Saudo. Pensé que no aceptarías casarte conmigo. Claro que puedes tomarme una foto. Perfecto. Bueno. ¿Podrías retroceder un poco? Estás muy cerca y la foto no va a salir bien. Aún estás muy cerca. Retrocede un poco más, por favor. Aún estás muy cerca, Anabel. Creo que retrocediendo tres pasos más. La foto saldrá excelente. Se cayó. Quedó encerrada. Pagarás por esto, Gromplay. Nos libramos, Anabel. Bueno, conseguimos una bellota y un globo azul. Ahora de vuelta podemos volver con PewDiePie. Entonces venimos acá. Lo vamos a mandar a firme del cuchillo. Es la tercera opción. Pasamos los diálogos rápidos porque ya los leímos. Y vamos a tirar la ardilla. Y la bellota la tiramos donde está la silla. Vemos que la ardilla histórica se vuelve loca. La quiere clavar en el hielo y se separa. El pobre Jeff Dekeler está sin caer. Y bueno. Terminamos con esto y conseguimos una llave. El jefe está enojado. Y a ver. Con PewDiePie ya terminamos. Bueno, esta llave no sé qué abrirá. Pero vamos a ir con Marconi. No, con Marconi no es. Vamos a ir con Juan Guarnizo. Tampoco. Esto lo vamos a hacer después. Seguramente sea con Mr. Beast. No, tampoco. Eh, ¿quién me queda? Marconi no era. Juan Guarnizo no era. Ah, con Fernanfloo, claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que hacer que salga Pennywise. Entonces vamos a inflar el globo. Vamos a poner esto. Y... No. Bueno, la vela por ahora la vamos a dejar. Antes debo hacer algo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para que se mueva? Lo avanzamos por acá y se nos ve de encima. No. Para derrotar a un alfado payaso Pennywise deberás tenerle una trampa a distancia. Deberás aprovechar su gusto por los globos. Claro, es con el globo. Ah, es con la llave, claro. Venimos por acá. Largamos el globo. Vemos que Pennywise sale. Y ahora sí. Claro, me tengo que esconder. Lo hice mal porque me tengo que esconder. Ponemos el arbusto. No. ¿Será que lo mando desde acá? Vamos, mandamos el globo y nos vamos para atrás. No. No sé cómo me escondo. Tengo que buscar la manera. El globo lo tengo que pintar de rojo. Me parece que así era. Una vez que lo ponemos así. Ahí está, le encantó. Le damos con el centro del rayo. Cae un rayo. Y lo electrocuta. Es esto. Bien, derrotamos a Pennywise. Bueno, conseguimos. Una pita. Una almohada. Caramelos. Y una soga larga. Bueno, ahora vamos a ir con Mr. Beast. La soga la vamos a usar acá. Está muy alto. Bueno, venimos acá. Subimos por acá. Colocamos la soga. Bajamos por la soga. Acá está la chica. Si yo bajo, me va a escuchar cuando caemos. Entonces vamos a usar la almohada. Ponemos la almohada. Entonces podemos bajar suavemente. Conseguimos. Ponemos el candelero y la sopa de calabaza. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Venimos acá. Ponemos la escalera. Claro que nos faltan las llaves. Así que vamos a sacar la escalera. Bueno, vamos a venir por acá. Salimos por acá. Entramos a la casa. Acá vemos que hay una vela. La vela vamos a combinar con el candelero. Y me están faltando fósforos, pero en algún lado están. No sé si quedaron acá. Apareció Spring. Bueno, a ver. Acá tenemos una cruz. Y acá tenemos un árbol. Un. Como un disfraz de árbol. Bueno, entramos por acá. ¿Qué nos va a molestarme? La monja loca que nos mete dentro del cuadro. Para derrotar a la monja deberás recurrir a un símbolo sagrado. El tamaño será fundamental. O sea, después vendremos con Spring. Pero nos está faltando... Ah, patorneado. Acá está. A ver. Conseguimos una hélice de madera. Entramos por acá. Y acá vemos que hay unos fósforos. Entonces esto me viene bien. Porque vamos a encender la vela. Bien. Ahora. Con las tijeras le vamos a hacer un agujero. A la caja de cartón. Y entonces vamos a venir con Marconi. ¿Por qué? Porque esta... 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 Esta espantapájaros. Lo vamos a hacer con unos caramelos. Pero primero le vamos a hacer una trampa. Vamos a poner la caja acá. Hay que meter la vela dentro de la caja, me parece. Pero no, agarramos la caja y la ponemos acá. Ahí está. Ponemos la vela. Buena idea, pero antes debemos agarrar la caja. Bueno, agarramos la caja. Metemos la vela dentro de la caja. Bueno. Yo tengo que combinar la vela con la caja. No sé que estoy haciendo mal. No, claro. Tengo que poner la vela en el piso. Ahora sí. Le meto la caja arriba. Por eso lo podía. Bueno. Y ahora, para traer... Creo que tengo que hacerme... Un escondite. Claro, ahí está. Bueno, para traer a espantapájaros vamos a usar los caramelos. No, tenemos que hacer algo antes. Está mal lo que estoy haciendo. Me faltó hacer algo, pero bueno. Vamos a escondernos acá. Bueno, no recuerdo ahorita ese rusto antes. Parece que ahora me está teniendo una trampa. Claro, tal cual. Lo que me faltó hacer es pintarle a la caja un caramelo. Al hombre caramelo se le encanta lo dulce. Tal vez pueda sucederse en sus contas. Con estos crayones o colores vamos a pintarle. Ahí está. Y ahora sí está todo preparado para traerlo. Bueno, vamos a traer con los caramelos. Nos escondemos acá. Bueno, viene el hombre caja. Una caja con caramelos. El hombre caja. El hombre calabaza. El espantapájaros. Mete la mano. Está todo hecho de paja. Se pida el fuego. Y ya está. Se quema todo. Y listo. Se terminó. Derrotamos a la espantapájaros. Bueno, vamos a agarrar la calabaza. Bien. Venimos por acá. Conseguimos. Un taladro manual. Un cráneo. Una rama. Y una regadera con agua. Bueno, esto creo que lo combino con esto. Y con esto. Bueno. Ahora vamos a ir con MrBeast. Porque con esta especie de herramienta que nos acabamos de confeccionar. Esto es una rama con una pita y un cráneo. Vamos a sacarle esta llave que está acá. Entonces, venimos acá. Bien. Y conseguimos la llave. Ahora tenemos que prestar atención a esto. Vemos que dice 2, 3, 5. Y acá tiene 5 y 3. 8. 2, 3, 5 y 8. Se ve que hay 5 acá y 3 acá. Eso es importante. Lo vamos a ver ahora. Ponemos la escalera. Subimos. Abrimos la llave. Conseguimos. Bueno, varias cosas. Y acá tengo una botonera. Yo lo que tengo que hacer es que tengo que ir a mirar la figura que va a aparecer en canal 2, en canal 3, en canal 5 y en canal 8. En el canal 2, en el canal 3, en el canal 5 y en el canal 8. Venimos por acá. Bajamos. Venimos por acá y vamos a mirar. En el canal 2 está el mago. En el 3 el arco iris. En el 5 un señor tocando la guitarra. Y en el 8 un vaquero. Entonces era mago, arco iris, guitarra, vaquero. Bueno, venimos por acá. Descendemos. Bajamos. Venimos por acá. Tocamos acá. Y era mago, arco iris, guitarra y vaquero. Lo hicimos bien. Se cierra esto. Y entonces creo que ya estamos. Venimos por acá. Cuando ponemos el canal 12. Vamos a ver qué pasa. Claro. Aparece esto. Bueno, a ver. Vamos a ver. Tenemos como una piedra egipcia que nos revela este algo. Ya veremos bien cómo es. Bueno, ahora acá tenemos un papel con unas pistas. Ya lo vamos a usar. Y una semilla mágica. Bueno, a ver qué nos falta. Tenemos que usar la patorneado. O sea, con patorneado. Bueno, ¿cómo es esto? Venimos y vemos que para la puerta de la izquierda empieza acá y hace así. Sería 6, 8, 9, 5. Vamos a apretar acá. Nos falta hacer algo primero. Acá este disfraz lo vamos a combinar con el pegamento. Bien. Y ahora sí vamos a usar la clave. 6, 8, 9, 5. Escribimos acá. 6, 8, 9, 5. ¿Se abre todo? Salimos. Venimos por acá. Nos vamos a poner el disfraz de árbol. Cuando viene Frankenstein. Bueno, primero nunca encuentra que estamos disfrazados, pero se queda pegado. Y vamos a aprovechar ese tiempo para venir rápido por acá. Y la del segundo lugar es 3, 7, 2, 4. Entonces ponemos acá. Espero que me alcance el tiempo. 3, 7, 2, 4. Justo no lo hicimos. No, pero no importa. Vamos con lo mismo. De primero era 6, 8, 9, 5. Ponemos 6, 8, 9, 5. Ponemos el tilde. Salimos. Nos ponemos el disfraz. Y mientras aparecen. Bueno, no puedo tocar, pero te voy a poner rápido. Y lo cobro. Bien. Venimos por acá. 3, 7, 2, 4. Venimos rápido. Ahora sí vamos a llegar. 3, 7, 2, 4. Se cierra la puerta y con esto derrotamos a Frankenstein. Bueno, venimos por acá. Ya tenemos esto. Patorneado ya está. Vamos a ir con Spring. Acá estaba la monja. Lo que tengo que hacer acá, voy a usar la semilla mágica. Marca donde la tengo que usar. Lo vamos a regar. Bien. Con la escalera subimos. Tripamos por acá. Podamos con las tijeras. Podamos todo. Después usamos el taladro. Ahora ponemos el perro. Ponemos la hélice de madera. Lo afijamos con la torta. Y lo apretamos con la llave. Y ahora ya te hemos construido una cruz grande. Y no sé por qué no hace nada. Bueno, venimos por acá. Claro. La traemos. Nos ponemos acá atrás. Y bueno, cuando ve la cruz. Vemos que la monja se pone mal. Sale como una cruz de la cruz. Y se lleva a la montaña de la monja. Derrotamos a la monja malvada. Con el poder de Jesucristo. Con el poder de Jesucristo derrotamos a la monja malvada. Bueno, conseguimos una sombrilla. Un dispositivo para trepar árboles. Ajos. Y una cuerda. Combino la cuerda con los ajos. Tengo esto. Y a ver. Spring ya está. Apareció lina. Vamos a ponerla en lina. Acá hay una fuente con agua. Venimos acá. Vamos a ver qué tenemos. Está muy alto. Entonces vamos a poner la escalera acá. Subimos. Sacamos el cuadro. Y acá vamos a poner el collar de ajos. Bien. Acá no sé si tengo que hacer algo. Bueno, no. No sé. Vamos a agarrar esto acá. Subimos por acá. Tenemos una roca pesada. Un saco. Cerramos esta ventana. Es importante cerrarlas. Vamos al otro cuarto. Tenemos. Una pistola de agua vacía. Y un bloque de lego. Cerramos la ventana. Y le ponemos la traba. Y bueno. Ahora va a aparecer Drácula. Vamos a venir por acá. Le vamos a mostrar la cruz. Sale corriendo. Lo va a traer acá. Claro. Yo tendría que haber puesto una mano mecánica. Un momento. A mí no me matan ni la cruz ni los... Bueno. Se transforma en vampiro. Vuelve. Y bueno. El amor de Aline la convierte en vampiro. Me faltó. Acá. Vamos a poner aceite en la puerta. En las bisagras. Para que la puerta quede livianita. Y vamos a poner la mano mecánica. Ahí está. Ahora sí. Entonces. Vamos de vuelta. Le vamos a presentar la cruz. Sale corriendo. Cerramos la puerta. No sé por qué no pude cerrar la puerta. Bueno. Vamos de vuelta. Le presento con la cruz. Vamos a estar preparados. Ahí está. Quedó cerrado. Un momento. Ahora vemos que quiere entrar por las ventanas. No puede. No me acuerdo de cerrar nada. No me acuerdo cuál es la salida de la puerta. Y bueno. Evidentemente me faltó hacer algo. Tendré que hacer algo para que el sol esté más fuerte. Claro. Hay una nube. Usamos el cetro de la nube. Ahora hace mucho calor. Tanto que el agua de la fuente se calentó. Bueno. Ahora que está el sol. Sí. Va a funcionar. Venimos por acá. Le mostramos la cruz del vampiro. Sale corriendo. Es el contrario. Y ahora si vemos que el sol lo ataca. Se va a morir. No se acuerda cuál es la llave. El sol le está dañando. Y probando entre prueba y prueba con la llave. Se desintegro. Se murió. Bueno. Ya quedó. Derrotamos a Deracu. Bueno. Vamos a salir por acá. Porque. Acá en esta fuente que está caliente. Vamos a llenar la pistola de agua. Bien. Vamos a ver a dónde más tenemos que venir. Vamos a ir con Rubius. A ver qué hay. Acá no hay nada. Venimos por acá. Acá arriba vemos que está. Este fruto en forma de corazón. Acá tenemos este equipo. Un dispositivo para preparar. Y ahora me están faltando cosas. Así que me va a matar. Vamos a esperar un poquito. Porque me faltan cosas. A ver. No sé si con Lina me falta agarrar algo más. No. Por ahora lo dejamos. ¿Quién me falta? Vamos con Juan. Bueno. Tendrá que ser con Rubius. Igual me está faltando algo acá. Que no sé qué es. Así que nada. Bueno. Bueno. Es algo con Lina que tengo que hacer. Ah. Claro. Acá adentro había algo. Ahí está. Conseguimos. El ventilador de mano. Una aguja de hilo. Y bueno. Ahora sí tengo todo para ir con el Rubius. Entonces venimos acá. Trepamos. Ahí está. Bueno. Ahora arrancamos el fruto. Me va a venir a atacar. Pero uso la sombrilla. Y para impulsarme. Voy a usar el ventilador. Me faltó usar el ventilador. Bueno. Vamos a subir de vuelta. Sacamos este fruto. Vamos a hacer preparar la sombrilla. Ahí está. Vamos a hacer preparar el ventilador. Ahí está. Pusimos el ventilador. Y pasamos del otro lado. Nos liberamos de Letterfake. Bueno. ¿Qué pasó? Apareció alguien seguro. Apareció Ibai. Pero bueno. Vamos a venir acá primero a ver qué hay. Vemos a este chico con cara triste. Hola amiguito. Hola Rubius. ¿Quién eres? Soy Felipe Fernández López de Paraguay. Un saludo a todo Paraguay. Mucho gusto Felipe. Porque estás triste. Lo que pasa es que mi perrito Nicole. Se fue hace mucho. Y no ha regresado. ¿Y cómo es tu perrito Nicole? Es blanco, pequeño y de orejas grandes. No te preocupes Felipe. Estoy seguro de que pronto aparecerá. Bueno. Vamos a ver qué tenemos acá. El control remoto del dispositivo. Reproducto de ronquidos. Una cuchara. Y esto es una madera de forma triangular. Bueno. Vamos a ir con Ibai. A ver. Acá tenemos algo. Un documento. El documento es Juan Guarnizo. No hay mucho para hacer acá. Así que lo vamos a dejar por ahora. Vamos a ir con el chocas. Bueno. Conseguimos un biombo. Y una silla. Venimos acá. Está este señor. Dice. Al peligroso Mike Mayer le encanta algo característico de Halloween. Esa dato será de gran ayuda. Bueno. Para que Mike Mayer no nos moleste. Nos vamos a poner la calabaza. Entonces venimos acá. Tienes suerte de tener una cabeza de calabaza. Me gustan las calabazas. Por eso no te atacaré. Pues me alegro. Bueno. Pasamos de largo. No agarramos nada. Colocamos la silla. Ponemos acá. La sopa de calabaza. Y la cuchara. El almuerzo está listo. Jejeje. Bueno. Acá vamos a colocar la madera en forma triangular. Y vamos a colocar la madera doblada. Y vamos a poner acá una roca pesada. Y la escalera la ponemos acá. Entonces está toda la trampa preparada. Vamos a ir a hablar con Mike Mayer. Hola Mike. Hola. De casualidad se nos senten en cielo. Está usted loco. ¿Le gustaría degustar una rica sopa de calabaza? Sopa de calabaza. Me encanta la sopa de calabaza. Pues entonces venga conmigo mi estimado amigo de rostro inexpresivo. Bueno. Viene por acá. Un momento. Veo algo extraño y quería extenderme una trampa. Claro. Me faltó poner el biombo. Estaba casi todo. Me faltó poner el biombo de madera. Ahora sí. Vamos a invitar a comer la sopa. Todo esto lo pasamos. Bien. Viene 60. Espero que le guste. Es la receta secreta de mi abuela. Bueno. Se puede comer contento. Venimos por acá. Subimos. Saltamos. Ya está. Se pone la piedra en la cabeza. Y ya está. Derrotamos a Mike Mayer. La calabaza ya no me servirá. Bueno. Agarramos la escalera. Apareció alguien más. Venimos por acá. Conseguimos al perrito. Y esto que no sabemos qué es. Un cetro egipcio. Bueno. A ver con quién más vamos a ir. El Choca ya está. Lina sigue sin estar. O sí con Germán. Bueno. A ver. Acá tenemos. Una pita. Acá tenemos. Dice. El buggy man. El malvado buggy man. Aparecen en el armario de un dormitorio. Cuando se cumplen estas cuatro condiciones. Alguien está echado en la cama. El dormitorio está a oscuras. Se escuchan ronquidos. Y el armario está cerrado. Bueno. Acá hay un nene con cara triste. Hola amigo. Hola Germán. ¿Quién eres? Soy Benjamín Arias. Calixto de Perú. Un saludo a todo Perú. Mucho gusto Benjamín. Porque estás triste. Lo que pasa es que. Mi gatito patita. Se fue hace mucho. Y no ha regresado. ¿Y cómo es tu gatito patitas? Es chiquito. Marrón claro. Con rayas negras. Y pechito blanco. No te preocupes Benjamín. Nosotros te ayudaremos a encontrarlo. Gracias por tu apoyo Germán. Bueno. Acá me faltó hacer algo. Porque el gatito no lo tenemos. Le batemos estos escarabajos. Pero no sé cómo ponerlos. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a ir donde está Rubius. Le vamos a dar a este chico el perro. El perrito. Ahí está. Felipe estoy seguro que este es tu perrito Nicole. Muchas gracias Rubius. Ahora ya no estaré preocupado. Me alegro por ti. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué te parece si me acompañas? Estoy seguro. De que no serás de mucha ayuda en el juego. Claro vamos. Bueno vienen con nosotros. A ver qué nos falta. Bueno vamos con Ibai. Bueno lo ponemos a Ibai en la cama. Lo ponemos al chico en la cama. Felipe hasta el dormido. Cuando yo grite Boo. Debe fingir que te asustas mucho. Claro lo haré lo mejor que pueda. Gracias. Bueno. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta bolsa la vamos a cortar con las tijeras. Y con el hilo y la aguja lo vamos a coser. Y entonces tenemos un disfraz de Boo. Podemos usar. Apagamos la luz. Ponemos el dispositivo reproductor de ronquidos. Y vamos a apretar con el control remoto. Ahí está. Bueno entonces ahora aparece. Vemos que aparece pero no se encuentra. Disculpa. No sabía que había ya alguien asustando en este cuarto. No importa más que debe estar fallando. No te preocupes colega. A mí también me ha pasado. Tengo curiosidad de saber por dónde has entrado. Yo entro por los rockeros. Los armarios no son mi estilo. Ya veo. ¿Y ya asustaste a la víctima? Justo iba a asustar a mi víctima en este instante. Me gustaría verlo. Cuando se da vuelta. Metemos esto acá. Me gusta tu estilo colega. Bueno ya debo irme. Que te vaya bien colega. Y al poner esa pieza ahí. Ya no será necesario usar el disfraz. Ya pude evitar que la puerta del armario se cierre. Ahora podré entrar al mundo de Booeman. No fue nada Ibai. Fue un gusto ayudar. Bueno ya debo irme. Debo llevar a Nicola al veterinario. Para que le den un buen baño. Nos vemos Felipe. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos Ibai. Bueno. Venimos por acá. Al haber puesto la pieza de Lego en la puerta. El bloque de Lego impidió que la puerta se cerrara. Tenemos acceso al mundo de Booeman. Y bueno acá vamos a encontrar varias cosas. Un pedazo de carbón. Un reloj. Esto que es una pista. Esto que es como un rastrillo. Esto que es como un rastrillo. El gato. Y unos lentes. Bueno venimos acá. Esta Booeman ahí. Acá tenemos. Un cetro egipcio. Y una soga. Larga. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Con esta pistola. De agua. Llena de agua caliente. Vamos a derretir esto. Bien. Bueno ahí me agarró el Booeman. Bueno. Puedes obtener lo que deseas. Si necesitas acercarte a Booeman. Solo hace falta mucho ingenio. Bueno. ¿Qué pasa? Ahora lo que tenemos que hacer. Bueno. Ya vamos a venir a agarrar esto después. Porque nos falta algo. Bueno. A ver. ¿Quién nos falta? Ibai ya está. Juan Guarnizo. Lina. Bueno. ¿Con Rubio? No. Vamos a ir con Germán. Venimos con Germán. Al chico este. Había que darle el gato. Que ya lo tenemos. Así que se lo entregamos. Benjamín. Estoy seguro de que este es tu gatito patitas. Le entregamos el gato. Muchas gracias Germán. No fue nada. ¿Cómo puedo agradecerte? Pues estoy seguro que necesitaremos tu ayuda. Para derrotar al malvado Pixao. ¿Qué tal si nos acompañas? Claro. Vamos. Bueno. Para abrir esto. Vamos a usar esta pista. Vemos que me marca. En este sentido. Así que sería. Derecha. Izquierda. Derecha. Abajo. Entonces vamos a poner así. Derecha. Izquierda. Derecha. Y abajo. Lo hicimos bien. Se abre la puerta. Venimos por acá. Vamos a conseguir este globo. Bien. Y acá vamos a poner este cetro egipcio acá. Este cetro egipcio acá. Venimos por acá. Acá hay un cetro egipcio más. Otro más. Acá encontramos. Unas cañas de bambú. Y bueno. Por ahora nos vamos a ir de acá. Pero primero. Vamos a ir de vuelta con Ibai. Bueno. Lo que vamos a hacer. Vamos a inflar el globo con el L. Le vamos a poner la pista. Lo vamos a atar a la mano mecánica. Y. Creo que ya está. Perderíamos la mano mecánica. La tengo que atar con la soda. Ahora sí. Entonces. Ponemos esto acá. Usamos el control remoto para levantar el silbato. Y la traemos de vuelta. Y ya está. Ya tenemos el silbato. Bueno. Creo que con Ibai. Ya hicimos todo. Exactamente. Me queda. Germán ahora. Bueno. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a poner el chico este por acá. ¿Por qué haría eso? No tengo idea. Vamos a poner este cetro acá. Bien. Ahora. Vamos a poner. Vamos a dibujar acá. Primero vamos a mirar esto. Vamos a dibujar. Vemos que está dibujado esto. Y esto le hace algo a la momia. Entonces. Vamos a usar el carbón acá. Para dibujar una. Una figura. Bien. Vamos a poner rastrillo acá. Venimos por acá. Ponemos a Benjamín. No. Bueno. Abrimos acá. Para derrotar a la momia. Voy a recurrir a un ritual ancestral. Ayudo a un aliado. Bueno. Hay algo que me falta hacer. Sí. Ya sé. Vamos a poner al chico acá. Como tiene un gato. Benjamín. Cuando escuches sonar un siluato. Abres la puerta del sarcófago. Y le muestras tu gatito patitas a la momia. Claro. El gato asusta a la momia. Entiendo Germán. Cuando escuches el siluato. Abro la puerta del sarcófago. Y le muestro mi gatito patitas a la momia. Excelente. Bueno. Venimos acá. Tocamos el siluato. Vamos a estar preparados con la tablilla. La momia sale corriendo. Se tropieza. Queda atrapada en el ojo. Y hacemos así. Y ya está. Bueno. La momia ha muerto. Muchas gracias por tu ayuda, Benjamín. Patitas también estuvo genial. No fue nada, Germán. Fue un verdadero placer ayudar. Ya me tengo que ir. Espero que puedan ganar el juego del malvado Pixau. Yo también espero eso. Nos vemos, Benjamín. Nos vemos, Germán. Bueno. Se va Benjamín. Y vemos que aparece esta chica. Kimberly Loaiza. Bueno. Acá conseguimos. Una zona muy resistente. Y un caparazón de tortuga. Vamos a ir con Kimberly. A ver qué tenemos. Acá está a puerta. Va a estar cerrada. Seguro. Está cerrada. No hay mucho por acá para hacer. Acá vemos que está esta chica. Hola. Hola Kimberly. ¿Quién eres? Soy Miriam Guerrero López de México. Un saludo a México de vuelta. Un gusto. Soy tu más grande admiradora. Vaya. Muchas gracias. Me da gusto tener fans como tú. ¿Y qué haces aquí? Estoy esperando a que regrese mi perrita. Se llama Bolitas. Se fue hace mucho y no ha regresado. ¿Y cómo es tu perrita? Es de raza Poo. Y tiene una falda rosadita. No te preocupes Miriam. Te prometo que traeré Bolitas de regreso. Muchas gracias Kimberly. Bueno, no hay mucho más que hacer con Kimberly. Así que. Vamos a ver. ¿Qué me falta? Me falta Juan Guarnizo. Kimberly Germán. Rubius. Ahí está Pepe el Mago. Bueno. Acá está el perro. Así que ya lo tenemos. Una perrita. Venga por acá. Está Voldemort. Y nos va a matar. Ahora verás Pepe el Mago. Y ya está. Bueno, para derrotar a Voldemort. Primero deberás debilitarlo. Y luego enfrentarlo. Bueno. Vamos a volver. Para darle el perro a la chica. Ahí está. Miriam. Estoy segura que esta es tu perrita Bolitas. Bolitas. ¿Qué es lo que me diste? Muchas gracias Kimberly. No fue nada Miriam. ¿Cómo puedo agradecerte? Pues la verdad. No estoy segura. Bueno. Soy muy buena dibujando. Pintando. Hago dibujos hiperrealistas. Si necesitas que te ayude con algún dibujo. Solo avísame. Lo tendré en cuenta. Gracias Miriam. Bueno. Entonces. Vamos a venir por acá. Y vamos a ir con. ¿Qué me falta? Con Juan Guarnicio. Es hora de hacerlo de jugar. Vamos a abrir la tumba de Frank. Frank Wilson es. Curioso. Es la única tumba que tiene. Abrimos acá. ¿Por qué interrumpes mi siesta? Disculpe señor. No fue mi intención. Me has puesto de muy mal humor. No me dirijas la palabra por favor. Entiendo. Bueno. Se enojó. Venimos por acá. Acá hay una tumba de Juan Guarnicio. Y bueno. Tenemos esta. Por fin llega Juan Guarnicio. Te estaba esperando. Esperándome. Esperándome. ¿A mí? ¿Por qué? Es que llegó tu hora. ¿Mi hora? Lo toca. Se muere. Disculpa que no charlé contigo. Pero es que tengo una ruñón. En el inframundo. Bueno. La quedó Juan Guarnicio. Así que. Vamos a venir para acá. Miramos el reloj. Ponemos ver. Lo cerramos. Y dice Ted Wilson. Y este señor se llama Frank Wilson. Al parecer el reloj perteneció a alguien que se apellidaba a Wilson. Le damos ahora el reloj al señor fallecido. Al muerto. Se lo entregamos. Disculpe amigo. Creo que este reloj podría ser de su propiedad. El reloj de mi abuelo. Se me perdió en una de mis caminatas nocturnas. Muchas gracias. Me has alegrado la noche. No fue nada. Disculpe señor. ¿Me podría hacer un gran favor? El favor que tú quieras amigo. Junto a la estatua de la muerte hay un objeto que necesito obtener. Pero la muerte me matará si lo agarro. ¿Podría usted agarrar el objeto para que la muerte piense que soy yo y que lo mate a usted en vez de a mí? Después de todo usted ya está muerto sin ofender claro. No te preocupes. Te haré ese favor ahora mismo. Usted debe fingir que soy yo y que realmente muere. Para que la muerte no sospeche nada. No te preocupes. Estoy de actuación cuando era muy joven. Genial. Muchas gracias. Aquí vamos. Bueno. Va a ir a encarar a la muerte. Otro objeto. Por fin llega Juan Guarnizo. Te estaba esperando. Un momento. Tú no puedes ser Juan Guarnizo. ¿Por qué? Porque Juan Guarnizo usa lentes. Alguien trata de engañarme y de investigar. Bueno. Viene. Bueno. Intento Juan. No funcionó. Y listo. La quedó Juan nuevamente. Bueno. Vamos a ver los lentes. Disculpe señor. Creo que estos lentes le quedarían muy bien. Gracias por el detalle. Yo usaba lentes cuando estaba vivo. De nada. No sé por qué abrimos tumbas. Podría hacerme un favor. Esto ya lo pasamos. Así que bueno. Vamos a mandar a que vaya vuelta. A encarar a la muerte. Lo agarra. Por fin llega Juan Guarnizo. Te estás esperando. Un momento. Tú no pareces el youtuber Juan Guarnizo. Soy Juan Guarnizo. Disculpa la desconfianza. Pero tendrás que mostrarnos algún documento. Le damos al documento. No te pareces a Juan Guarnizo. Alguien aquí trata de engañarme y de investigar. Lo mismo antes. Bueno. La quedó Juan por tercera vez. Esto era necesario hacerlo. Porque ahora. Lo que vamos a hacer. Le vamos a pedir a la chica del perro. Que nos pinte el documento. No. Le vamos a dar primero. La caja de colores. Hola Miriam. Hola Kimberly. Toma estos colores. Pronto te pediré que me ayudes con un dibujo. Claro. Ahora le damos el documento. Ponemos a agarrar. Lo entregamos ahí. Toma este documento. De identificación de Juan Guarnizo. Necesito que modifiques la foto. Para que parezca un zombie. No te preocupes. Dibujar zombies. Es mi especialidad. No me demoraré. Bueno. Lo dibujé rápidamente. Listo. Ahora Juan Guarnizo. Parece un zombie. Pues si ahora parece un zombie real. Felicidades. Seré muy buena dibujando. Seré muy buena dibujando. Gracias Kimberly. Bueno. Ahora debo irme. Debo llevar a bolitas. Al veterinario. Para su baño de espumas. Gracias Miriam. Por tu ayuda. Fue un placer ayudarte. Nos vemos Kimberly. Nos vemos Miriam. Bueno. Ahora que ya tenemos el documento. Vamos a venir por acá. Vamos de vuelta con Juan Guarnizo. Vamos de vuelta a mandarlo. Va a ir a hablar con la muerte. Bueno. Disculpa la desconfianza. Tenés que mostrarme algún documento. Presentamos el documento. Perdón. Has pasado correctamente el control de identidad de Juan. Estás un poco más flaco. Pero eres tú después de todo. Llego tu hora. Mi hora no es justo. Soy muy joven y muy guapo. Lo toca. Hace un acting de que se muere. Es la primera vez que veo a alguien morir con tanto histrionismo. En fin. Le meten en la tumba. Se va. Bueno. Viene Juan. La verdad. Abre la tumba. ¿Qué tal estuvo mi actuación? Fabulosa. Te mereces un premio Oscar. Gracias por tus palabras. ¿Conseguiste el objeto? Sí, claro. Aquí lo tienes. Muchas gracias. Ahora me iré a pasear por la zona este del cementerio. A veces asusto. A despistados caminantes. Es muy divertido. Nos vemos. Nos vemos. Bueno. Se va. Y creo que con esto Juan Guarnizo ya está también. Bueno. Venimos con Kimberly. Lo que vamos a hacer es. Combinamos esto con esto. Y esto con esto. Y conseguimos un ala delta. No es como que se huyó. Bueno. Ya tenemos el ala delta. Venimos por acá. Y vamos a subir. Esta especie de colina. Venimos por acá. Y vamos a usar el ala delta. Sale la chica volando. Y una vez que viene acá. Tenemos que tocar esta flecha. Se va acá. Y ya entramos al castillo. Bueno. Vamos a conseguir este balde. Tenemos un balde vacío. Bajamos por acá. Acá tenemos. Un somnífero. Un trozo de jamón. Y acá hay un. Un cucharón. Acá hay un libro. Dice. Poción de protección espejo. Para preparar la poción de protección espejo. Debes colocar los siguientes ingredientes en un caldero a fuego lento. Colmillo de hombre lobo. Venda de momia. Escaparación de tortuga. Fruta en forma de corazón y agua. Una vez preparada la poción. Saldrá un vapor en forma de escudo. Bueno. Tenemos que preparar todo eso. Tenemos casi todo. Bueno. Vamos a venir por acá. Y acá vemos que está la bruja. Por fin llegaste Kimberly. Y la convierte en vieja. Ahora soy joven otra vez. Bueno. Ama lo ama. La feca te robará de la juventud. En cuanto te vea. Deberás recurrir a la magia para evitarlo. Tenemos que hacer la poción. Tenemos casi todo. Menos la venda de momia. La venda de momia. ¿Quién era que la conseguía? A Germán. Porque acá está la momia. El vendaje es muy resistente. Usamos la tijera. Y ya está. Con esto conseguimos la venda de momia. Bueno. Vamos a venir con Kimberly. Venimos por acá. Vamos a levantar esto. Que no sabemos qué es. Es. Perfume. El perfume de mago tenebroso. No sirve en este lugar. Bueno. En el caldero. Acá nos falta agua también. Vamos con lina. Porque acá había una fuente de agua. Usamos el balde acá. Lo llenamos de agua. Vemos que lina ya está. Venimos acá. Colocamos el agua. Colocamos la venda. Colocamos el colmillo. Colocamos el caparazón de tortuga. Y no sé qué más me faltaba. Ah. Y el fruto en forma de corazón. Bueno. Le ponemos fuego a esto. Ahí está. Y sale la poción en forma de escudo. La poción protectora está lista. Con el cucharón vamos a tomar la poción. Ya estoy protegida con la poción de protección espejo. Bueno. Venimos acá. Y acá. Entonces cuando viene la bruja. Por fin se gaste. Le tira el rayo. Pero cuando la protección es tejida. Le vuelve a la bruja y se mueve. Derrotamos a la bruja. Conseguimos esta capa. De invisibilidad. Y una varita mágica. Bueno. Ahora vamos a ir con Pepe el mago. Se va a poner la capa. Y se va a poner el perfume. Primero vamos a quitar la capa. Bueno. Se quita la capa. Se pone el perfume. Ahora huelo a mago tenebroso. Se pone la capa. Entra por acá. Voldemort huele. Dice. Detecto un olor a mago tenebroso. Qué tonto. Yo soy un mago tenebroso. Bueno. Venimos por acá. Y por acá. Y vemos que está esta serpiente. Que nos ve. Porque tiene visión. Un zumífero roja. Y lo mata. El malvago Najini. Tiene mucha hambre. No es una buena idea enfrentarlo. Sin tener un plan. Entonces. Vamos a combinar el zumífero con el jamón. Lo vamos a tirar por acá. Antes debo quitarme la capa. Tiramos el jamón. Bien. Se lo come y se duerme. Entonces. Venimos por acá. Acá vemos que hay un montón de cosas. Con la varita. Lo vamos a usar. Atrae todas estas cosas. Bien. Vamos a venir acá. Donde está la serpiente. Le abrimos la boca. Metemos el guardapelo de Salazar Slittering. Y esto vemos que debilita a Moldemort. Metemos la diadema de Romero. El libro. El anillo. Y la copa. Bien. Está medio débil. Lo vamos a atacar con la varita. Ahí está. Ahí está. Le hacemos el ataque. Vemos que se choca. Pero el ataque de peor es más fuerte. Y se muere Voldemort. Y ahí quedó. Derrotamos a Voldemort. Venimos por acá. Por acá. Conseguimos esta llave. Bien. Con la llave vamos a ir con Rubius. Que es el único que queda sin el tilde. Venimos por acá. Vemos que está este cofre. Abrimos el cofre con la llave muy peculiar. Que sale este torfillo. Bien. Y ahí estamos. Felicitaciones youtuber. Lograron ganar mis juegos. Y por lo tanto son libres. ¿No olvidas algo Pixao? Cierto. Para torneado casi lo olvido. Bueno. Le pone el coso ese. Pero antes de que se vayan. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Por favor. Herida Implice. Te escuchamos. ¿La próxima víctima? ¿Será un youtuber? Debo decir. Que para el especial de navidad. No habrá una víctima. Sino dos. Y no serán youtubers. Ahora quedan libres. Otro juego más que ruinas. Jugador de Maniac. Seguro te estarás preguntando. ¿Quiénes serán las dos víctimas? Bueno. Te daré una pista. La primera es una niña. Que pertenece a una familia media loca. Y que le gusta vestirse. Con colores muy fúnebres. La segunda víctima. Es un caza de cospensas. Que tiene un amigo pequeño. Verde de ojos grandes. Y orejas puntiagudas. Yo me pregunto. ¿Podrás ayudarnos a salir sanos y salvos de mi juego? Ganar o perder. Haz tu elección. Si te gustó Maniac. Si te gustó esta aventura. Busca Maniac en Google Play. Y encontrarás muchas más. Bueno. Hasta acá llegamos con este video. Espero que os haya gustado. No se olviden de dejar un like. Suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video. Y... ¡Chau! 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 ¡Chau!